cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don césar hurtado en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá oígame maestro ley martín todos los días buscando informaciones que le agreguen valor a los oyentes porque yo he sostenido siempre que la radio debe acompañar debe informar debe distraer pero que será mucho más completa si enseña y mi adicción es enseñar mi adicción es aprender y también enseñar entonces me he encontrado un artículo supremamente interesante sobre los alimentos y bebidas que pueden afectar el cerebro según la ciencia comer esto en exceso podría causarle problemas de memoria a largo plazo las comidas que afectan la circulación tienen altas probabilidades de afectar a su vez el cerebro mientras grabo este informe está lloviendo si escuchan por ahí el goteo es porque yo vivo en un cuarto piso y no hay quinto es decir que la lluvia cae sobre mi tejado cuando éramos niños decíamos que llueva que llueva la bruja está en la cueva cuando éramos niños hace no muchos años las comidas que afectan la circulación tienen altas probabilidades de afectar a su vez el cerebro para explicar cómo afecta la dieta a la salud se dice popularmente que somos lo que comemos la idea detrás de esa premisa alimentarse mal conlleva mayor riesgo de sufrir enfermedades es aceptada por la comunidad científica en general tanto es así que es casi seguro que en un chequeo de rutina el médico pregunte cómo nos hemos estado alimentando si bien es imposible catalogar a un alimento como bueno o malo per se si se puede estudiar la interacción entre los componentes de la comida con el organismo humano una de las relaciones que más interesa a la comunidad científica es la que tiene que ver con la dieta y la dieta con la salud del cerebro pues este es el responsable de gestionar la actividad del sistema nervioso incluyendo las capacidades cognitivas es decir procesamiento de información y las motoras en este contexto la pregunta no sólo es si ciertos alimentos pueden afectar el cerebro también importa el cómo mire con toda seguridad con toda seguridad con absoluta certeza los alimentos afectan la salud o los alimentos se convierten incluso en medicina en medicina los buenos alimentos se convierten prácticamente en medicinas nos suben los niveles de defensas y nos generan bienestar nos generan salud perdóneme pero uno no puede estarse alimentando en el almuerzo con paquetes de papas y con gaseosas qué pena qué pena o todos los santos días con hamburguesas y con papas fritas o con perros calientes y con papas fritas y con gaseosas por favor la sopa hace falta de hecho personas de tiempos pasados pedían doble sopa con el almuerzo y después un seco pero ese seco que incluye papa que incluye carne que incluye verduras a mí afortunadamente me encantan las verduras a mí por ejemplo me encanta el sabor de la selga me encanta el sabor de las habichuelas de las habas me encanta por ejemplo el coliflor el pimentón el tomate la cebolla cabezona los ajos todo eso a mí me gusta y me hago unas sopas ayayayayayayayay en agradecimiento a las mujeres y a los hombres que me dieron fórmulas para que no me volviera a quedar masacotudo el arroz un día de esto les voy a decir cómo preparo yo unas sopas que son absolutamente espectaculares lo voy a hacer en agradecimiento por lo relacionado con el arroz más acotudo entonces una de las relaciones que más interesa a la comunidad científica es la que tiene la dieta con la salud del cerebro pues este es el responsable de gestionar la actividad del sistema nervioso incluyendo las capacidades cognitivas que tienen que ver con el procesamiento de la información y las motoras en este contexto la pregunta no solo es si ciertos alimentos pueden afectar el cerebro también importa el cómo teniendo en cuenta eso varios estudios en los últimos años han intentado dar luz sobre el asunto en cuestión enfocándose en grupos de alimentos y bebidas específicos óigame la doctora Dora Mendoza a quien entrevistamos en este programa me dio a mí unas recetas para alimentarme bien las estoy poniendo en práctica y cada vez me siento mejor un agradecimiento a la doctora Dora Mendoza una científica colombiana de gran importancia le contamos que se ha encontrado con los tres más representativos con los tres estudios más representativos con los tres elementos que consumen las personas que son los que más daño pueden originar uno comida con edulcorantes controlar los niveles de glucosa es clave para gozar de buena salud esta categoría hace referencia a todos los productos que tienen azúcar artificial integrada por ejemplo papas de paquete gomitas entre otros procesados y no a la encontrada naturalmente en los alimentos como la fructuosa es decir estos elementos que endulzan hay unos que son muy malos y hay otros como los que se encuentran naturalmente en los alimentos como la fructuosa fructosa las bebidas endulzadas artificialmente por ejemplo podrían aumentar el riesgo de demencia escuche las bebidas endulzadas artificialmente por ejemplo podrían aumentar el riesgo de demencia así lo sugiere un estudio el estudio de enero del 2017 de la revista stroke y replicado por la universidad de harvard los endulzantes incluidos en la investigación fueron la sacarina la sacarina el hace sulfamo potásico y el espartamo estos dos últimos presentes en la mayoría de las gaseosas oiga el solo hecho de nombrar estos elementos le da uno como nervios se producen nervios hace sulfamo potásico y el espartamo ya con eso queda uno asustado muchas gaseosas suelen endulzarse con hace sulfamo potásico y espartamo una razón que explicaría esto es que cuando el cerebro intenta metabolizar los altos niveles de azúcar podría afectar el hipocampo un área clave para la memoria dice un artículo de la revista Neurology otro factor haría aún más peligroso el consumo de edulcorantes en exceso su capacidad adictiva ese punto lo tratan en otro artículo científico publicado en octubre del 2016 y disponible en diferentes revistas científicas eso ya ha sido tratado varias veces por varias publicaciones científicas sus autores encontraron evidencias que soportan que los edulcorantes impactan los mecanismos neuronales involucrados en el mantenimiento de la homeostasis energética es decir el mecanismo que regula qué cuándo y cuánto comemos y el procesamiento de la recompensa se lee en la conclusión del documento eso según la investigación perpetuaría la ingesta de alimentos con edulcorantes se vuelven adictivos estos alimentos hay que tener mucho cuidado nada mejor como los jugos naturales coma mucha fruta mucha verdura por favor tome mucha agua somos lo que comemos y lo que pensamos otro elemento al que hacen referencia estos estudios científicos las bebidas alcohólicas el alcohol influye directamente en el metabolismo de la tiamina y de la vitamina B1 el exceso de alcohol al igual que el de azúcar podría afectar el hipocampo en especial en personas mayores de 30 años así lo han encontrado diversas investigaciones incluida una de la revista de BJM en junio del 2017 según explica en su página web la facultad de medicina de la universidad francisco de marroquín de guatemala el alcohol afecta el metabolismo de la vitamina b1 clave absolutamente clave para suministrar energía al cerebro de ahí que los alcohólicos tengan mayor posibilidad de sufrir el síndrome huernique korsakoff causado por la deficiencia de tiamina y que incluye en sus síntomas incapacidad para formar nuevos recuerdos pérdida de la memoria que puede ser severa pérdida de coordinación muscular y movimientos descoordinados al caminar entre otros describe la ufm otros alimentos con los que hay que tener cuidado entonces tenga cuidado con las bebidas con el alcohol en exceso el alcohol en exceso puede causar mucho daño puede dañar la capacidad de formar nuevos recuerdos produce pérdida de la memoria que puede ser severa pérdida de la coordinación muscular y movimientos descoordinados al caminar otro elemento sobre el sobre el que hay que tener mucho cuidado la comida alta en grasa y los fritos la comida rápida es uno de los exponentes de comida alta en grasa saturada en el 2019 el profesor nicolás sherbuin de la universidad nacional de australia anu por sus siglas en inglés publicó un estudio en la revista frontiers in neuro endocrinology neuro endocrinology frontiers sobre el impacto de un estilo de vida dañino en la salud cerebral hemos encontrado pruebas contundentes de que los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio de las personas durante periodos prolongados de tiempo las ponen en grave riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y disminuciones significativas en la función cerebral como demencia y encogimiento cerebral explicó el doctor sherbuin en un artículo de la anu que resumía los hallazgos una de las razones que condujeron a esa conclusión fue que las personas podrían estar consumiendo cada vez más kilocalorías aumentando así el riesgo de sufrir padecimientos asociados a su vez con la neurodegeneración como la ya mencionada diabetes tipo 2 el problema también radicaría en las grasas saturadas pues estas aumentan el riesgo de hipertensión y cuál es la relación con el cerebro este padecimiento afectaría la circulación de la sangre lo que conduce a un daño isquémico de las regiones de la materia blanca lo que afectaría la función cognitiva y puede promover el alzheimer se lee en esta publicación científica y en otra que se llama hipertensión y que fueron publicados en el año 2016 óigame entonces se puede afectar muchísimo la salud dependiendo de lo que comamos reitero mi recomendación no soy médico pero tengo sentido común de la naturaleza de la tierra a la olla mucha comida natural mucho arroz mucha papa mucha mazorca habas mucha fruta mucha verdura mucha acelga a mí me encantan las acelgas me encanta el repollo el tomate la cebolla cabezona los ajos todo eso es importante y beneficia a la salud las manzanas me gustan las uvas me gustan los bananos me gusta por ejemplo la yuca me gusta todo lo que tiene que ver con las frutas las verduras por ejemplo las fresas las peras las manzanas todo eso reporta beneficios para la salud a quien desea este artículo con mucho gusto se lo regalo me escribe conferencista germandias arroba hotmail punto com a quien desea escribir un libro y no sepa cómo hacerlo nosotros se lo enseñamos a escribir o se lo escribimos todo a quien desee mis audiolibros me escribe y le digo cómo los consigue son de 6, 7, 8, 9 10 horas de información a quien desee mis libros consigue 17 en amazon y a quien tenga un escrito y quiera que se lo convirtamos en un ebook en un libro electrónico o en un podcast o en un audiolibro yo con mucho gusto se lo grabo me escribe y le digo qué hay que hacer mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com whatsapp 322 218 7567 desde Bogotá la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa Díaz 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 Díaz